presenté la mesa agradezco presencias tenemos inspectoras, muchas gracias señoras profesoras inspectoras y quiero agradecerte especialmente Alfredo Bursón que fue nuestro rector interino hace muy poco tiempo y es un compañero de camino en la cátedra de taller de trabajo final con la que disfrutamos muchísimo y es un excelente bueno quiero empezar escuchándolas si les parece mencionábamos obstáculos y desde ya iniciar este propósito que es unida y vuelta hacia el arte de la universidad desde la escuela pero no nos quedamos ni en la escuela ni en la universidad arrancamos contigo bueno contanos si tuvieras que deciros pensando en obstáculos hacia dónde quisieras ir en la escuela centro de universidad en primaria hacia dónde se orienta y qué obstáculos hay para ser directora ejercerse a vivir en directora de la escuela buenas noches si tengo que decirte bueno encontré obstáculos sí pero la verdad que encontré más virtudes que los obstáculos cuando llegué a la escuela yo había trabajado en el colegio 20 años antes como profesora en arte así que cuando me convocan me convocan también para bueno para continuar con una mirada en este sentido cuando llegué a la escuela lo que pude observar en un primer momento es poder modificar el clima el clima escolar que para mí tenía que ver con todo con la manera de estar con la manera de mirarnos con la manera de escucharnos con la manera con las formas y las formas que ocupa todo desde lo vincular desde el recibimiento esto como has contado de tener una escuela donde las cuartas reciban y no se rechacen una escuela que escuche una escuela que mire y ayer comentábamos un poco algo que tenía que ver con el tema de los sonidos sí me parece fantástico iniciamos el sonido cuando uno habla de clima escolar habla todo tiene que ver con las paredes tiene que ver con lo que uno escucha con lo que se dice vuelvo a esto cuando uno recibe cuando uno mira al articular entonces bueno cuando llegué a la escuela quería o sentía que había que modificar esto que tenía que ver con la escucha había muchos ruidos en el barrio cuando uno llega al barrio no solamente desde la música sino de cómo se habla la cantidad de población que hay en un espacio tan chico la verdad es que se mira mucho bien entonces la escuela en el imaginario tendría que ser un espacio más bien que nos genere no solamente tranquilidad sino que nos pueda transmitir también algunos espacios de silencio ayer hablábamos algo que tenía que ver con generar espacios de contemplación y pudimos en gran parte hacerlo no solo adentro de las aulas sino aledañamente en los costados de nuestra escuela que pudimos hacer un espacio con vegetación con huerta y bueno eso también llevar no solamente a los chicos sino también a los docentes a espacios donde puedan estar tranquilos en contacto con la naturaleza y en contacto con el otro entonces si tuviera que decirte un obstáculo o la yo diría más bien una virtud es encontrar espacios donde puedas seguir eso encontrarse con el otro lo vincular y donde todo también las paredes por mi profesión en arte también las paredes para mí son muy muy importantes y también dicen los colores el arte la manera de sentir la manera de vibrar la escuela que voy a hacer esta y habitarla desde una manera sabidina sencilla y mirando al futuro me sorprendió hablar de gestión y ir hacia este camino me me parece sorprendente pero voy a dejar abierto a los comentarios de que avancemos ya está dicho yo voy a hacer un comentario porque conozco la escuela hace más de 20 años y con Marta insistimos mucho en la licenciatura con los alumnos que un líder hoy mucho más en un lugar como le toca a Lía cuando uno toma un rol directivo tiene que ser uno mismo muchas veces uno se encuentra con directores que dejan de ser ellos porque quieren cumplir un rol el cumplir un rol empiezo a actuar una función y dejo de ser lo que soy y con Marta insistimos constantemente en que muchas veces por nuestras propias inseguridades y ahí viene un tema para mí central en el liderazgo es trabajar con tus inseguridades con tu vulnerabilidad y nunca dejar de ser lo que sos y yo puedo dar fe que Analia concretamente desde el primer día porque no está hace tantos años en la gestión pero ella es lo que es y ella pudo transmitir a su equipo lo que ella justamente vivía en su vida ella es artista tiene el arte que sale por los poros cuando pronuncia el verbo contemplar por ejemplo no lo pronuncia como sos yo te puedo decir el cambio que hubo completamente el Domingo Sabio esto es que no hay timbres los que conocen la Cava son familias son chicos que constantemente están incluidos después antes de entrar recién charlamos con una de las inspectoras que hoy la Cava está viviendo un momento muy complejo de mucha violencia casi todas las semanas hay tiroteros los chicos llegan a la escuela y cuentan esto entonces que la escuela sea otro lugar con ruidos con gritos con enojos en esto que ya menciona el clima y esto es para todas las escuelas porque en todas las escuelas también tenemos que trabajar fuertemente el clima y esto que insistimos mucho con marca de los directores y lo mismo en la supervisión como realmente tenemos que trabajar mucho sobre nosotros mismos porque estamos muy exigidos esto es una realidad es uno de los obstáculos que creo que todos estamos viviendo si esto es bueno que la licenciatura y que la universidad no lo mire desde lejos sino que seamos que la universidad es una caja de resonancia del desánimo de la a veces es decir y bueno la desilusión es buena en tanto la ilusión no lleva mucho pero el desánimo el desaliento para dirigir escuelas la ganas de retirarse de huir es algo de lo que hablábamos y cuando uno escucha la gestión en manos de las directoras dice no por esto no nos vamos a retirar por esto tenemos que persistir es un es un sentido que nos nos está mostrando así ahora si me permitiste que interesante lo que cuenta Analia lo ha comentado de una manera muy sintética pero para que esto haya podido suceder dentro de la escuela ella tiene que gestionar con un equipo tiene que es condición sine qua non para que realmente las cosas sucedan dentro de la escuela tenemos una directora con grandes competencias para integrar pero obviamente este brillo que hoy muestra Analia es el brillo que le devuelve todo su equipo trabajando detrás de trabajo compartido de ideas compartidas de momentos de discusiones pero también de momentos de toma de decisiones así que me parece central esto que es solo un pequeño recorte de lo que ha hecho Analia de lo que está sucediendo en una escuela donde realmente hay un proyecto sólido que está transformando como muy bien dijiste vos Analia el clima institucional que es lo que permite obviamente transformar y llevar adelante un proyecto nosotros sabemos que los cambios son contraculturales así que generar generar estos cambios realmente es un esfuerzo enorme de todo un equipo así que excelente felicitaciones gracias Jorge dos cosas la primera el tema del silencio me llevó a una cosa sorprendente para mí me acordé de la lección del silencio de María Montessori que era un recurso didáctico en el caso de Montessori para el momento de contarse con Dios más allá de eso que creamos en Dios o no creamos en Dios a mí me parece que el mensaje más universal de Montessori era encontrarse con los valores me parece que ese momento de silencio es para encontrarse con los valores y el otro día estaba leyendo releyendo un libro para mí fundamental del análisis institucional de la escuela de la magnífica Juan Reyn Castro el subtítulo me acuerdo siempre se llama la novela del asesor trabaja sobre asesor donde comenta un proverbio chino que dice que cuando una persona señala con el dedo el sol es decir aquello grande aquello trascendente los tontos miran el dedo y me parece que la gestión hoy en esta realidad tan compleja que transmiten nuestras colegas y que todos estamos viviendo todos los directores están viviendo yo me sorprendo las cosas que me cuentan los directores cosas que yo en 40 años de director alguna jamás la tuve como problema me parece que uno encuentra el camino en los valores me parece que tenemos que tener claro esto hacia donde vamos vos dijiste Juan al principio de la escuela venimos y yo ya que me habilitaste con los consejos que te doy los sábados agregale y hasta ella vamos ella venimos y ella vamos esta es la intención de la vida esto es lo que decíamos hacer la segunda cosa si me disculpan un poquito lo largo que me hizo pensar lo que decía María es una cosa que hacemos hincapié muchísimo la bibliografía nosotros que hablamos que pensamos después este tema de la importancia de escuchar de la importancia de enviar pero yo creo que es el momento que también tenemos que decir que la conducción y todo además de escuchar además de enviar que nos resaltamos porque se ha enviado poco y se ha escuchado poco la escuela tiene que decir la conducción tiene que decir y por algo Alberto en un momento dice como valor de Analia porque ella transmite lo que es entonces está Alberto señalando esto que yo venía como registrando tenemos que decir decir con diálogo escuchar y entonces mi amigo de los sábados también le voy a agregar un matiz y ahí no es en contra de no no es en contra es con es con ir hacia el otro sí hay y meterse en el otro y escuchar al otro pero también para decirle para el lugar una maestra de una escuela de villa de acá de capital una vez me dijo profe porque para que los chicos vengan a la escuela para que los chicos puedan aprender acá en la villa los tenemos que ir a buscar a donde están por supuesto ella se refería a ir a buscarlo a casa porque la madre fue a trabajar o mi padre fue a trabajar y el chico ahí lo despertó o al semáforo o algún otro lugar no tan interesante como la canchita o la casa y yo de pronto dije esto es una metáfora maravillosa de lo que tiene que ser la conducción y de lo que tiene que ser también el trabajo en el aula a los que están aprendiendo a los que tenemos responsabilidad de conducir hay que ir a buscar donde están no encontrar hay que ir a buscarlo ir a buscarlo cognitivamente afectivamente socialmente hay que ir a buscarlo para escucharlo para mirarlo también para decirlo gracias porque me hicieron pensar todo eso yo solo quiero agregar lo que dice Jorge que cuando nosotros hablamos de este combo esos pensamientos que ha advertido Jorge de pensar con el otro de poder interpretar su manera de ser un vínculo empático tratar de entender lo que siente lo que piensa lo que le sucede para poder generar este vínculo necesario en el proceso de aprendizaje pero también destacó algo que le dijiste vos que tiene que ver con respetar de dónde viene ese niño pero no conformarse solo con eso la escuela tiene una función transformadora y trabajar sobre esto no es sencillo pero nosotros tenemos que trabajar respetando la identidad y la idiosincrasia de cada uno pero también generando una oportunidad para que esos niños puedan dar un salto superador a partir de su trayectoria escolar y esto la gestión tiene que estar comprometida en esto hoy lo hablábamos antes de empezar esta mesa la relevancia que tiene que tener la escuela la escuela no puede perder su función educadora para eso está creada la escuela para eso está creada para esa educación integral que no pasa solo por la matemática la lengua las prácticas de lenguaje y las ciencias sino la formación integral de un pequeño y para eso hay que gestiona la institución en tiempos realmente críticos como ya se ha dicho ¿no? Momentos muy difíciles en los contextos sociales contextos políticos de políticas educativas también confluyen a la hora de gestionar las instituciones Sí y algo que nosotros bueno acá hay algunos alumnos presentes así que pueden dar fe de esto en esto que vos comentás Jorge del decir con Marta hacemos mucho y también la ontología del lenguaje que tiene que ver también cómo lo decimos qué palabras usamos ¿no? porque esto es central en alguien que está gestionando y de la misma manera vos mencionaste que me pareció espectacular el tema del silencio porque alguien que gestiona y no es capaz de realmente vivir un momento de silencio es muy difícil que pueda escuchar y hoy los docentes necesitan ser escuchados los padres necesitan ser escuchados los alumnos necesitan ser escuchados entonces alguien que gestiona y de qué manera y de qué manera yo me di cuenta a mis 59 años que tengo mucho por aprender mi mujer se recibió de cáncer su teoría psicológica y en todo lo que yo veía en ella digo yo necesito aprender y hoy estoy estudiando estoy en el segundo año y me di cuenta que aprendo todos los días que hoy nos enseñan a escuchar de qué manera escuchar y que creo que es un gran desafío hoy de la escuela de personas escuchas yo creo que digamos voy a decir casi un lugar común que tiene que ser una escucha activa tiene que ser una escucha activa que implica que el otro está esperando que uno le diga el alumno está esperando que uno le diga el docente está esperando que uno le diga de acuerdo contigo las formas de decir de interpretar la forma de decir y sobre todo otra vez la misma la forma de decir de acuerdo con la posibilidad de escucha que tiene el otro porque si no si uno dice y uno está más arriba o más abajo o más a la derecha o más a la izquierda no políticamente geográficamente lo que está diciendo bueno entonces el otro no tiene la posibilidad de moverse desde ese lugar donde lo fuimos a buscar estoy leyendo una novela que la estoy recorrando la ley ya la estoy leyendo la novela que recomiendo famosamente no me olvidé recordar si alguna de las que lo dijeron yo se la recomendé si me recuerda el nombre exacto pero es una maestra en la novela en ese tiempo el corazón en ese tiempo donde escuchábamos el corazón en ese tiempo donde escuchábamos el corazón se la recomiendo fervorosamente la autora tiene un nombre rarísimo también un apellido es argentina y es una una campesina que el padre le decía la única herencia que te puede hacer es estudiar y elige ser docente por razones prácticas porque hay un profesorado ahí en ese pueblo donde ella vive y porque además sabe que va a tener un sueldo que va a tener vacaciones que va a tener una especial que va a tener una cumulación nada que ver con y va descubriendo se va descubriendo pero hay un momento en que ella llega a la escuela esa en una villa de emergencia transcurre la mayor parte de la novela se la recomiendo fervorosamente está magníficamente escrita en el momento cuando llega a la escuela ella dice vi todo lo que hay en una escuela no sé dos puntos no sé yo espero todo lo que va a decir dice estudiantes y maestros no de la esencia no apoyando subrayendo lo que vamos a estar trabajando diciendo acerca de la función de enseñaje que se convierten estudiantes y maestros porque hay paredes que se transforman y te invitan a contemplar a escuchar digamos que la dirección hace posible que los actores se vuelvan actores los actores no se vuelven quienes son por arte de magia en ese sentido bueno es decir nosotros hicimos la vuelta nosotros dijiste varias veces a mí me retumbaba la idea de un equipo que se está formando quiero subrayar con el título de la reunión esta escuela tiene un proyecto formativo aunque no saque chapa no saque chapa de que es una licenciatura en gestión educativa pero la escuela santo domingo sabio tiene un equipo que se está formando en lograr silencios en lograr una zona verde en lograr que los chicos inclusive con ciertas negociaciones molestas para los que queremos el cumplimiento irrestricto de las normas como si llueve mucho hay que modificar el horario para que los chicos puedan volver a su casa sin pisar zonas electrificadas por el agua porque también eso es la cuestión a veces es dar dos pasos y dar el paso atrás a tiempo antes de que lastime el chico o que se le finge su sentimiento hacia ello creo que esto lo contaba lo cuento yo ahora porque vos lo contaste ayer si hace cuando hablamos también bueno contábamos esto como la escuela va tomando el movimiento también que tiene el barrio cuando uno está tan cerca bueno también bueno uno va tomando y va absorbiendo las problemáticas que tiene el barrio ya sabemos que si llueve se les va a complicar las calles y bueno empiezan no se van nosotros somos escuelas conformadas con así que estamos ahí latiendo lo que pasa en el barrio latiendo modular el ritmo de experiencias distintas a lo que yo ayer la gestión implica que vos modulas ritmos los de primero los de tercero los de quinto los poderes que quieran ser y formar un poco nosotros sumamos a eso en las clases que tenemos con el barrio esto de transformar la tensión estresante que puede generarse a través de estos vínculos docentes comunidad comunidad infraestructura necesidades etcétera transformar esa tensión en una tensión creativa que cada vez que algo sucede que sucede supongo en tu escuela de manera continua encontrarle una salida creativa donde se genere una tensión obviamente por lo de un callo o de un giro va a haber que mantener el ritmo va a haber que ir encontrando una solución una respuesta detrás de otra pero esa creatividad genera una tensión muy positiva como se dan cuenta de esto podríamos seguir pero de esto se trata de que la escuela es inagotable y si queremos aprender gestión tenemos que mirar con lupa o con microscopio para poder empezar a dar lineamientos generales del aprendizaje de la gestión educativa pero con esto nos acercamos a lo quiero decir así a la ideología deseada que es mirar los seres humanos en su quehacer en su emprendimiento en su libertad de decidir queremos queremos estar ahí viendo cómo se hacen las cosas en la práctica perdón Juan pero me acordé de que existe la tecnología tengo acá el nombre de la novela que recomiendo se llama ese tiempo que tuvimos por corazón ese tiempo que tuvimos por corazón y la autora que es bahiense de bahía de nuestra bahía de nuestra bahía marie marie y ese apellido rarísimo no gaurich gaurich g-o-u-i l-i-c medio que no es color gaurich perdón pero muchas gracias gracias ahora vamos a escuchar un poco volviendo te diría bueno lo contaba este para hablar de sus iniciativas Jorge decía no encontrar los obstáculos de falla fallas en las organizaciones que requieren nuestra intervención a favor supongamos yo me noté desafíos me parece genial el nuevo obstáculo falla le modifica el tema son desafíos creo que todos los que tomamos cargo directivo y estamos en la gestión sabemos que es una sumatoria de desafíos continuos en lo que te dice el nuevo que empezar a resolver y a intervenir bueno sumado lo que dice acá la compañera que compartimos un montón de cosas y la escuchaba lentamente lo que decía pues estaba muy interesante creo que lo más importante es el trabajo en equipo yo como te decía estoy asesorito en la escuela en esta escuela gestionando y por supuesto una de las primeras cuestiones es el trabajo con el sistema institucional porque ellos esperaban un director que quizás no era el director que se les presentó era esta directora que es bastante desestructurada que por ahí no tengo una mirada de la escuela como una escuela tradicional y bueno y esos cambios obviamente tienen que ir siendo de manera paulatina ¿no? y cuando vos me preguntabas hacia dónde íbamos ¿no? o mi proyección respecto de la escuela yo siempre digo que la escuela que yo quiero es la escuela donde el chico y las chicas quieran quedarse que quieran ir a la escuela yo trabajé mucho tiempo en otra escuela en la barra vulnerable se aplica en la escuela a un sabio y y la realidad es que eso era lo que más satisfacción me generaba porque esos estudiantes llegaban a la escuela solos ¿por qué? porque querían estar en la escuela porque querían estar en la escuela porque los mirábamos ¿no? los aprendíamos con la monosidad los escuchábamos tenían todos esos espacios que quizás en el afuera no yo estoy tratando ahora obviamente de replicar esto ¿no? que tiene que ver también con con mi posicionamiento en la escuela donde estoy esta mirada al niño ¿no? esta escucha atenta también incluso en mi lugar la dirección estaba escondida estaba escondida estaba escondida la secretaría que estaba en la dirección atrás escondida allá en el fondo y bueno y la cambié a un lugar donde está hoy cerca del pasillo donde veo todo vivo a la escuela porque a mí me gusta o sea me gusta estar y saber lo que está pasando continuamente ¿no? y me parece que eso se trata también la gestión ¿no? de estar observando con todos los sentidos ahí a flor de piel viendo qué es lo que está pasando ¿no? que nos va dando como un termómetro de lo que va sucediendo día a día bueno así que en eso yo coincido mucho con ella estoy como de a poco con mi equipo que es una directora que trabajamos muy bien juntas y eso para mí es formidable porque también formar equipo directivo es un enorme desafío así que tener la misma dudada la verdad que eso es buenísimo recordar perdóname recordar es algo que dan de conocer todos quienes nos escuchan pero para mí que es un un problema ¿cómo se distribuye este equipo? sí bueno yo voy a la escuela yo voy a la escuela dos mañanas y tres tardes y la vice directora va a tres mañanas y dos tardes o sea que la verdad que la comunicación que tenemos obviamente es fuera del horario laboral porque ya obviamente tiene otra escuela yo tengo otro trabajo pero bueno el estar en sintonía con el otro y querer lo mismo para la escuela hace que nos moleste qué pasó hoy con tal estudiante qué pasó hoy con tal docente y así podemos pasarnos horas hablando y pensando en la escuela y me parece que cuando uno parte de un equipo en donde se pueda ver un trabajo colaborativo y un trabajo fuerte en la misma mirada institucional el rumbo exactamente sabemos cuál es el norte ahí ayer decíamos ya decíamos con Marta de que hablando anoche cuando había en el mismo momento Marta bueno lo que pasa es que lo que antes entendíamos como un mapa supongamos la dirección de la escuela debajo de la escalera a 40 metros de la entrada precedida por la secretaría dos barreras y un guarda espalda para que nadie llegue ¿no? este sería el mapa antiguo pero que los mapas no nos dicen mucho hoy en día porque hagas lo que hagas las realidades se te meten en los corredores los pedidos de entrevista irrumpen con más o menos respeto de las citas contraídas bueno todas las cosas sabidas por todo el auditorio pero quiero nos sirve la brújula y la brújula es hacia donde por eso te preguntaba hoy me parecía a donde querés Jorge decía volver a la escuela no puedo evitar dejarme mencionar el libro de Gustavo Yalles yo me resistí a ese nombre porque lo noté melancólico y se lo juntaba conmigo con la idea de volver me suena tango a mí y Gustavo ¿qué es? es malo el tango y es muy bueno y yo escucho tangos pero me da la idea de volver y me dice no va a ir pone ir pero no se puede volver y eso fue interesante estaba volviendo de historias sobre maestras y alumnos y directoras ¿no? y padres que son desmenuzadas y yo quiero resaltar que me parece que conseguimos acá en barrios ¿no? como nos muestras paradójicamente pareciera en nuestra manera de estar justamente cuando fueras abiertas que uno pensaría ¿no? a ver en el contexto que uno se va a ir a la escuela y la verdad que y cuando se actúa escuela también vi lo mismo que en línea escolar una persona conocida que tenía que ver con esto con escuelas abiertas la verdad que funciona el cardenal Newman y nosotros compartimos con nosotros y bueno hace muchos años compartimos y aprendemos y nos juntamos con el equipo directivo y aprendemos unos de otros porque me parece que esto con Marta insistimos mucho y somos obsesivos en el sistema educativo que tenemos que estar unidos que tenemos que trabajar juntos que tenemos que trabajar con la universidad con colegios aunque seamos de realidad diversa con la gestión estatal con los supervisores nosotros la verdad que la experiencia la tenemos con Marta a través de PIA de la asociación y en estos últimos años que son tan complejos para todo el sistema educativo la verdad que nuestra experiencia es un aprendizaje enorme pero que la única posibilidad de que realmente nuestro sistema educativo crezca y que le demos más posibilidades a más líderes para que puedan seguir gestionando es que entendamos lo sistémico Marta vos sos obsesiva a este tema y me parece un tema central porque si esto no ocurre en lo micro que es el armar equipo y no creer que el director resuelve las cosas lo mismo que la escuela puertas para adentro muchas veces no comparte con nosotros no comparte con las otras escuelas no compartís con las autoridades no compartís con la universidad pues ahí me parece que hay un desafío enorme en una Argentina que se nos está fragmentando por todos lados porque es contramultural un sistema que tiende tal como es un sistema que tiende a formar un archipiélago y no a ser un continente y si estamos todos en los colegios gran parte por los cambios desde hace 30 años esta parte por lo que las dificultades que había tendimos a automatizar cosa que es extraordinariamente provisorio pero al mismo tiempo muy exigente la autonomía de una escuela requiere que se sepa comunicar con las escuelas vecinas que haya liderazgo sistémico vale decir que el director sale de su escuela entonces a las agencias conversan entre sí esto es un milagro yo creo que dábamos división no es religiosa pero es de emoción a ver que vinieron dos directoras que se conocen se comunican y comparten experiencias no tienen pensadas además por eso podemos de todas maneras a ver yo quería poner un poco el foco creo que Débora va a tener que seguir contando cosas porque ha contado parcialmente su experiencia y sería bueno darle la palabra para que continúe pero pone en evidencia la confedibilidad esto es una investigación he hecho bueno trabajamos con Eli y todo lo que es sociología y la complejidad de las escuelas es de las organizaciones que presentan mayor complejidad es decir tender a un trabajo compartido a la discusión de las ideas repito esto y a tomar decisiones en conjunto aunque la responsabilidad esté en quien conduces generar esta necesidad de gobernanza que necesitamos dentro de los colegios la capacidad para conducir y delegar los espacios que necesitamos delegar es todo un arte que declamado así parece muy sencillo pero ustedes lo experimentan y es muy complejo ¿cierto? es cierto acá lo que han revelado son pequeñas acciones de parte de ustedes producto de su gestión pero cuanto más comprometidas están porque hay mucho más en la escuela que esto que es el principio en tu caso el caso de buscar espacios de silencio reír a los valores esto que son las piedras fundantes para construir sobre esto ¿sí? ahora ¿de qué manera nosotros con nuestras potencialidades de gestión podemos multiplicar esto y lo que decía recién Alberto poder compartir con otras organizaciones para seguir aprendiendo ¿sí? nosotros tenemos este principio de Sengue de la organización inteligente que nos compromete a todos a seguir aprendiendo no es una partecita o el que lidera sino todos tenemos que seguir aprendiendo ahora ¿cuánto más aumenta esta riqueza cuando somos capaces de compartir distintas organizaciones de escuelas no importa donde estén incertas no importa el perfil y fíjense que ustedes estaban haciendo comparaciones y realmente las instituciones tienen un contexto absolutamente diferente sin embargo encontramos puntos de conexión puntos de partida para seguir construyendo porque en todas las escuelas hay estudiantes ¿no es? exacto debora mencionó una palabra que acá algunos alumnos pueden decir ¿qué palabra Marta insistió en la cruzada? bueno vos me enseñaste la palabra amorosidad es una palabra que podés dar fe yo no lo veía ¿qué ves vos que yo no lo veía? bueno a mí me parece cuando Marta insistía en este tema de la amorosidad que nos falta amorosidad uno parecía que es demasiado místico místico bueno haciendo reclip de amorosidad claro porque el tema de la amorosidad no significa que yo le ponga la espalda a alguien sino que tengo realmente un compromiso de amor con el otro y no tiene que ver con lo místico tiene que ver con el respeto con considerar que la otra persona sea un niño sea un adulto sea el que sea ¿sí? tiene un vínculo conmigo que ya nos coloca en otro plano ¿sí? entonces el tema de la amorosidad viene a ver ¿cuál es tu amor yo derramo dentro de mi organización? tiene que ver con estos valores que también hablaba Jorge al comienzo hay un vínculo que en este momento las escuelas tienen que promover y es esto que Débora decía muy bien que es el tema de la amorosidad ¿por qué? porque vivimos en una sociedad digamos con mucha violencia no importa donde estés incerto ¿sí? no importa la violencia lamentablemente verbal y de otro tipo se da ¿sí? cuando uno circula por la calle en auto en bicicleta o caminando se da cuenta de lo que pasa bueno esto es lo que se está viviendo y después de la pandemia y no quiero echarle la culpa de todas las cosas porque hay todo un proceso largo digamos lo bueno y la mal se ha multiplicado porque las familias se han encerrado se han convertido hubo un proceso endogámico que ha fortalecido tanto lo bueno como lo malo así que cuando los chicos vuelven a la escuela ¿sí? tenemos que empezar a trabajar sobre lo bueno para minimizar aquellos hábitos de convivencia que se han perdido y que se ven en la sociedad en general entonces creo que es un trabajo que las chicas hacen de maravilla y si te parece les seguimos dando la palabra confianza el equipo la materia el cemento conserva el equipo por decir así Débora confía en su vice directora y la vice directora confía en Débora y la confianza no es por razones místicas es porque han acordado un rumbo hay algo que es bastante racional también ahí no es solamente puro sentimiento puro emoción hay un rumbo vamos hacia esto vamos a mejorar la relación con los docentes eso va a mejorar la situación de aula y las prácticas de enseñarse y de aprendizaje con esto el clima de encierro 40 metros 40 metros de entrada en el palapeto en las aulas no quiero pensar cuando el maestro digamos una de las prácticas es escuela donde el maestro cierra la puerta y dice mi grupo no es mi escuela mi salud no es mi escuela entonces la confianza es sé que el maestro al lado si vos tenés una relación así profunda con la vice directora no ocasionante oportunista que confiase que lo que hay en los horarios estás haciendo escuela vamos hacia la escuela por este camino presentar para citar a Isabelino Ciere la profesión de la conferencia Isabelino Ciere señalándole que se puede tener confianza para tener confianza con el otro lo tengo que conocer se tiene que basar en conocimiento entonces otra vez vuelvo a aquella metáfora hermosa la que yo metáfora de la maestra la que sea de la villa al otro hay que ir a buscar donde está ir a buscar donde está para conocerlo saber dónde está entonces eso puede generar confianza acercarse en lugar de esperar que vengas exactamente también te dejamos en boca pero nos aspiran por demás bueno nada sumar un poquito a lo que estaban diciendo para mí la amorosidad es desde el momento en que el estudiante ingresa con el saludo del del portero ¿no? porque eso pareciera que estoy loca cuando se los digo pero yo les digo no podemos retar al estudiante cuando llega tarde porque lo que parla es de él es de ella hay una responsabilidad que no tiene que ver con el niño entonces el recibimiento ya tiene que ser otro para poner ese estudiante obviamente a su aprendizaje y de la misma manera nosotros como equipo de conducción con los docentes ¿no? Alguna hay un inspector en algún momento me dijo que los docentes son los estudiantes del director y bueno yo la verdad que lo tomé así entonces el trabajo con la heterogeneidad de los docentes también y esa mirada y amorosidad que tenemos que tener con los estudiantes también tenerla con los docentes para que esto se replique en las aulas y tomaba algo que vos decías respecto del clima que yo creo que cuando hay un buen clima institucional en la escuela se aprende mejor ¿por qué? porque los docentes se enseñan de manera más cómoda ¿no? y eso para mí es una de las cosas más importantes en las instituciones bueno después me noté las cosas más respecto bueno un poco a la democratización que era lo que lo que estábamos hablando si bien hay decisiones que toma el equipo directivo nosotras nos sentamos con mi directora de la sala de docentes y hablamos y debatimos determinadas cuestiones que nos involucran a todos y a todas entonces me parece que eso también hace que los otros tomen parte ¿no? y formen parte de lo que estamos es un equipo abierto nuevo participando exactamente eso es formar es un proyecto formativo exactamente la gestión como proyecto bueno eso nos parece fundamental ¿no? el trabajar con con los docentes a la par obviamente que uno se embarca en la normativa por supuesto que eso lo tiene en cuenta lo cumplimos pero trabajamos en la gestión con ellos que son los que están en el aula cotidianamente con los estudiantes en la normativa tocarte la puntualidad que nos importa mucho la puntualidad a todos nosotros creo que además es una cosa que aprendes y la gente va a servir en el momento de la vida pero ¿a quién se la reclamás? ¿cuál es el proceso de aprendizaje de la puntualidad? salgo a pensar y a impartir ¿no? ¿qué? sos un irresponsable bla 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 aquel chico que llega tarde le invitas a todo un grupo de lo que no solo le notaba y no es a sus padres hoy en día pensé en la normativa cuando hablaste de la puntualidad está muy bien registrado está bien que la persona que está a la entrada tome nota que lo reciba y que luego el chico tenga ganas de venir en la hora también tiene una visión de aprender eso es gestión porque va a haber un maestro que pueda tener buenas prácticas de habla a condición de que todos quieran llegar en hora y no desordenar o llegar a su trabajo o buscar estrategias por ejemplo nosotros en el ingreso nos saludamos charlamos de que iba a apretar el día si hay alguna novedad o una noticia importante y cantamos el cumpleaños el cumpleaños que quedamos en el cielo y todos quieren que cantemos el cumpleaños entonces vos decís es una pavada pero para el chico no es una pavada porque ese chico está siendo mirado por toda la escuela por sus docentes entonces quieren llegar temprano para poder estar en ese espacio que le canten el feliz cumpleaños entonces digo hay pequeñas cosas en esto que hablábamos antes quizás de pensar en en intervenciones que no necesitamos que sean súper innovadoras sino que que puedan atender a las necesidades y obviamente es ensayo y error se trata un poco de eso voy probando y bueno acá esto no me funciona también un poco pensar juntos y decir bueno a ver cómo podemos arrancar otra vez con estrategias utilizar después hablaban un poco sobre sobre el tema de bueno hablando sobre el tema de la amorosidad de la empatía y yo creo que muchos conflictos que está habiendo hoy en las instituciones educativas tienen que ver con las problemáticas que se dan entre escuela y familia ¿no? y me parece que ahí también tenemos que poner un poco el tema de la escucha ¿no? a veces entiendo que es desgastante dedicamos mucho tiempo a la escucha hacia la familia sobre todo después de la pandemia aunque después de la pandemia como que hubo ahí un tema de diálogo con la familia que como si se hubiese roto entonces es como que hay que reconstruir y restablecer ese vínculo nuevamente para la familia sentarte y escucharlos siempre digo a los docentes si si la familia viene a hablar conmigo primero es porque no fue escuchado antes por el maestro o la maestra y efectivamente es así la familia que cuentea al docente cuando no no es escuchado y quizás es una pavada que se podía resolver a través del diálogo en dos minutos y bueno y a veces no pasa por eso me parece que el tema de trabajar en la comunicación con las familias y esto del trabajo de escuelas de puertas abiertas hace que también las familias empiecen a involucrar y no que la escuela sea algo cerrado en donde digo bueno ¿qué está pasando hoy por el lado? voy a comentar tu idea esta de lo que los docentes no logran un docente una maestra no logra hacer con la familia termina en la dirección y en la licenciatura aprendemos mucho de nuestros alumnos con sus trabajos finales en mi caso aprendo con Alfredo estamos así a veces absolutos leyendo porque también a veces saltean al director y terminan en el supervisor y terminan en el juzgado entonces finalmente la escuela recibe una situación de juzgado y nos enteramos de que la institución educativa está judicializada quiere decir cuestionada tanto que queríamos la autonomía y ahora tenemos procesos judiciales que niegan finalmente del modo más radical que la escuela es una entidad autónoma responsable y el trabajo como unir escolar se dio como vida por vida por no haber logrado manejar el proceso antes de que llegara la institución y al juzgado bueno porque justamente una de las prescripciones de la gestión es la capacidad de anticipación eso es una de las herramientas fuertes que tiene la gestión yo quería hacer mención a dos puntos que tiene que ver cuando nosotros formamos como equipo directivo como formamos a los dos hombres eso está vinculado estrechamente con el desarrollo profesional y la responsabilidad que tiene un equipo directivo de formar a su equipo de docentes hay distintos planos en la gestión y cuando nosotros delegamos también a nuestros docentes estamos delegando de alguna manera la gestión dentro de su aula dentro de su ámbito de la diferencia y esto digamos es lo que va a dar lugar a la autonomía no puede haber autonomía si no se desarrolla no se desarrollan estas competencias si para gestionar tu propio espacio es decir cuando un docente necesita trabajar con el director porque no tiene competencias para hacerlo cuando es incapaz de resolver las cuestiones que se plantean en el ámbito del aula en el ámbito de digamos de vínculo con su profesor entonces que el directivo favorezca este crecimiento que es nada más y nada menos le podemos poner muchos nombres pero es el desarrollo profesional estamos enseñando con cada una de las acciones de las reflexiones de los espacios de discusión y esto me parece muy interesante Deborah es una escuela de formación los docentes son tus estudiantes lo hablábamos hoy antes de empezar hoy nos hemos saltado no es el tema de la mesa la formación inicial de los docentes como un tema a mirar para ver qué escuela queremos si no resolvemos eso no vamos a resolver los problemas de nuestro sistema rural esto es una ya te he escuchado yo sigo creyendo no puedo creyar yo sigo creyendo que esto es se matraba pero tiene que hacerse al tiempo tiene que hacerse al tiempo en que la escuela se convierte en un ámbito de formación continua profesional no es como bueno teniendo un director que se mira que se evalúa que se piensa en función de donde quiere llegar con su escuela va a haber alumnos profesores alumnas maestras que se van a estar formando profesionalmente aunque su formación inicial deje mucho ahora termino de darme cuenta de algo hoy sí le falta gestión en la formación docente claro claro le falta no nada le falta le falta le faltaría antes de las dos le tengo que terminar ¿no? si le falta la formación docente otro trabajo final la licenciatura es como un mirador sobre todo porque son directores supervisores docentes docentes de distintas materias de distintas asignaturas soy de educación física soy de artes de música bueno de historia en fin de todo un poco maestras preescolar tenemos directivas y secretarias es como una muestra del sistema en sus debilidades y sus fortalezas pero la 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 cuestión es que muchas veces explotan explotan la falta de formación en una directora que es asaltada por alumnos y padres a la entrada y esto es un trabajo final pero no puede ser que la gestión explique esto explica muchas cosas porque esa directora no solamente es egresada de un instituto de formación sino que además ganó un concurso para ser directora entonces uno de los trabajos explica los ítems que se miran en los concursos para dirección hay que entender en gran parte la tragedia de los directores cuando se sienten superados por la complejidad de la dirección chicos que no hacen casos chicos que no respetan la directora normas que se normas que hay que reconstruir no que abandonar ni que dejar que se trasgreda pero ir con cuidado en el camino hacia el cumplimiento de la norma si a mí me enseñas un reglamento a reciclarlo de memoria y yo gano el concurso como directora y solo sé repetir el reglamento que me enseñaste me voy a estrellar porque yo con repetir el reglamento no logro que tengan deseo de respetarlo los alumnos y los profesores esta escuela de formación que nos muestran nuestras colegas que es la escuela y no hay si la escuela no se conviene en un ambiente no se convierte en un ámbito de formación lo que es bueno es tener el ejemplo de esto se trata de que no sea solo repetir lo dado sino de seguir formando lo que se viene que tengas una buena sucesora que tengas la vice-directora y un día pueda ocupar tu lugar con otra vice-directora que se forme una cadena de gente capaz y con mérito ganado yo creo con mérito ganado en la escuela no solo en la formación inicial yo creo que el mérito de la obra Juan si me permitís dos o tres cosas una hay muchas jurisdicciones que han avanzado muchísimo en cuanto a que el concurso de ascenso a los cargos directivos de la supervisión no sea solo lo reglamentario y el administrativo la verdad es que hay muchas jurisdicciones que han avanzado en eso y muchas jurisdicciones que han a su vez creado instancias de preparación de aprendizaje para esos concursos que incluyen todas estas cuestiones que hemos visto como necesarias para esto por un lado por otro lado a riesgo de que además de ser un hombre del Banco Mundial como están diciendo ahí ahora también sea un anglófino como algunos también dicen este yo tome la suerte de ver el Colegio Nacional de Directores de Inglaterra este gracias a Daniel Films este y la verdad solamente digo una cosa es casi todo el edificio transparente y cuando dije porque es así como es esto que todo es transparente las paredes exteriores las paredes de cable y todo me dijeron es que es básico es básico que tengan que aprender que hay que mirar todo y hay que dejarse mirar por todo este bueno la tabla tiene una institución de formación de directores de Escuela Escocia y Plata también bueno nada el último libro de Fura está señalando importancia decisiva de la tarea del directivo en el aprendizaje de los alumnos bien de todas maneras yo creo que la crisis docente es mundial no creo que ningún país puede decir que tiene un perfil adecuado a estos tiempos de tanta movilidad de tanto de un ritmo tan acelerado podemos tener mayor estabilidad en la formación inicial o más sólida pero el mundo de la gestión justamente lo que te enseña es que vos tenés cada día que estar atento a los hechos nuevos más allá de tener una planificación esto de la brújula que hacías mención y que hablábamos ayer tiene que ver con esto es decir el escenario se corre a tanta velocidad que vos que tengas un plano una planificación estática eso ya no te sirve más vos tenés que planificar pero al mismo tiempo tenés que activar esa brújula para saber más allá si Gracias. 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 las directoras les gusta lo que hacen. ¿Por qué? A ver, ¿cómo generar eso? A ver, no se puede tener amorosidad si no se tiene pasión. Y si no tenemos eso, no vamos a cambiar. Ahora, ¿qué nos queda a nosotros como la idea esa de que tus estudiantes son los maestros? Me parece maravillosa. ¿Cómo hacemos para que...? Un principio básico de todo el proceso de enseñanza de aprendizaje. Tenemos que dar la palabra y el pensamiento. Una vez me dijo a mí, perdón por lo que puede haber de autologio, me dijo Ricardo Vaquero, en tu propuesta didáctica vos construís subjetividad. ¿Qué tiene que ver la didáctica, la matemática, la didáctica, la historia con la subjetividad? ¿No estás diciendo demasiadas palabras? Me dijo, no, porque está claro que con esa didáctica, que no estoy inventando nada, obvio, vos le das la palabra y el pensamiento al estudiante. Le das el equipo, le das la palabra y el pensamiento al docente. Y eso construye subjetividad, eso nos construye como personas. Y eso entonces, y eso permite, bueno, encontrar el afecto, educar la monocidad, permite crecer. Vos mencionaste hace un rato a Fulham. Acídate que Fulham se basa en las competencias, no en los contenidos curriculares, sino que los contenidos curriculares son casi el vehículo para construir estas competencias que hacen a la persona, la construcción de la subjetividad, como muy bien te dijo Gajero a vos, ¿no? Yo creo que, digamos, estaba pensando en esta última reflexión tuya. Yo decía, ¿de qué manera podemos generar pasión dentro de los colegios, no? Yo creo que un camino, no el único, obviamente, no me atrevería tanto, es dejar de criticar dentro de los colegios. Dejar de criticar al alumno, al padre del alumno, al edificio, al directora. Yo creo que no tiene una herramienta didáctica como la que yo también he tenido problemas con trabajos. Digo, porque hay una cosa, una experiencia que he tenido casi con el final de la licenciatura. A veces he visto juicios a directoras, juicios, amantes. Digo, no jugo, digamos, digamos, ¿de qué se trata el problema? Ahora, no importa que una persona esté mal formada con el instituto de donde viene, sino si se está o no equivocando en el modo de ver los problemas y las soluciones adecuadas a nuestra escuela. Después hablamos del otro. Y además no juguemos ahora, como expertos en gestión, la formación de otros. Por eso digo, uno quizás de las buenas herramientas que podemos decir en la gestión sería una de estas. Después entender que dentro de una organización tenemos distintas miradas. Y si tanto hablamos de la diversidad y de la inclusión, entender que todos somos distintos. Y cómo puedo obtener un poquito de eso, un poco de lo objetivo de la gestión, ¿no? No en el sentido de la eficiencia, sino de la efectividad. Lograr lo que más me acuerdo con lo que tengo. No aspirar a tener algo que no alcanzo, entonces decir no lo puedo hacer porque no tengo esto, no tengo lo otro, no tengo lo otro. Lo que tengo es... No, no hay potencial, porque a veces es mucho, incluso capacidad y capacitación que tienen los docentes, que quizás no se valora. Entonces, el director, los directores tenemos que tener ese ojo crítico de decir, bueno, por acá, en prácticas de lenguaje, tenemos potenciales. Yo no puedo dejar de volver a la novela, ¿no? Hay una página maravillosa donde los chicos plantean cosas negativas y cómo esta maestra se lo da vuelta. Me acuerdo de una, me acuerdo de una, me acuerdo de una, un chico que le dice, maestra, no lo entiendo, pero no lo entiendo. Y ella le dice, te felicito. Te felicito, le dice, ¿no? Es esto de no criticar. Entonces le dice, te felicito. Primero, porque pensaste y te di cuenta que no lo entiendes. Segundo, porque tenés la valentía de decirlo. Pero que sí, cuando lo que no sale es, este, ¿cómo no entiendes? Hiciéramos ahora una inquietud que está en la mesa. Hay preguntas y nos gustaría mucho escuchar preguntas o comentarios de ustedes. Yo sí tengo preguntas. Muy bien. ¿Qué tal? Liliana, Liliana Valesteros. Bienvenida. Quiero decirles, bueno, que las conozco a las 12 como gestionan y han logrado una gobernanza en el territorio de sus escuelas que han hecho que estas escuelas sean realmente comunidades de aprendizaje. Pero quería hacer una pregunta a vos, Analia, respecto cuando hablabas del ruido, de la música, pero gestionar es decisión, acción, reflexión. Bueno, ¿cómo ese discurso que vos hoy nombrabas lo transformaste en actos de acción, reflexión y previo a tomar decisiones? Y en cuanto a Débora, siempre la biografía habla de equipo, equipo, equipo. Parece como que por osmosis, o porque lo dice la biografía, el equipo no va y encuentra un equipo. Pero, ¿cuál es la caja de herramientas que utiliza para gestionar un director que llega a una escuela para conformar un equipo cuando a veces los tiempos hacen que no esté el encuentro? Bueno, las noté no, ¿no? Bueno, cuando me sumé a la escuela, no sé si tienen que responder a la pregunta, hubo campos concretos que nosotros teníamos en el agotar y en el estar en la institución, por ejemplo, los timbres, por ejemplo, la campana. Por ejemplo, algunos retos muy subidos de tono. Entonces, eso se fue modulando. Prácticamente, lo que dice que a ver, bueno, no hay más timbres, no hay más campana. Entonces, los chicos cuando llegan, los chicos y las chelas cuando llegan, ingresan a los salones y también salen de sus aulas muchas veces por la necesidad de ese grupo. Sigue respetando los horarios, pero bueno, se va haciendo a cada ritmo que va necesitando ese grupo. Y por otro lado, sí, hemos bajado notablemente el volumen del hablar y del decir de los adultos para con los chicos y eso directamente bajó el volumen del decir de cómo nos tratamos en las aulas. Entonces, lo que cambió hoy es el trato, volvemos a la palabra, yo a veces María Ternura, habilitamos mucho esa palabra y ese trato, esa forma de estar en el saldo. Y esto que tiene que ver, una cosa es el ruido y otra cosa es el sonido. Entonces, si hacemos una diferencia, por lo menos yo la siento, que tiene que ver con contar todo ruido de todo. Ruido desde lo que se escucha, ruido desde la tecnología, ruido constante. Entonces, bueno, bajar a ese ritmo también de todo lo que se escucha en el afuera y en el adentro. ¿Tenía que ver con eso la pregunta? Bueno, respecto a la conformación de equipo, bueno, era un poco lo que habíamos charlado antes. La verdad es que se hace muy difícil el tema de los encuentros. Lo bueno de este año y una innovación de nuestras inspectoras es que nos dan una vez al mes para poder juntarnos. La verdad que eso, bueno, se ha pedido por la decisión del nivel. Se mueve el sistema un poquito. Y la verdad que eso está buenísimo porque es un momento en donde se encuentra todo el equipo. Y son cuatro horas de trabajo institucional muy importante. Igual no nos alcanza. Pero... Igual no nos alcanza, pero sí, mucho trabajo extra, ¿no? El fin de semana, ya estamos viendo el fin de semana largo. Bueno, tal día nos juntamos, tal día nos juntamos, hacemos tal cosa. Es mucho el trabajo por fuera de la escuela. Se quiere mucho trabajo. ¿Quién se lo paga? Ese es el problema. Es esa pasión. La satisfacción personal, los chicos, la escuela, bueno, todo eso que... Sí, también el desgaste, que en otros se puede convertir en desangro. En algunos alimenta la pasión, pero en otros puede alimentar el desangro. En eso tenemos que estar los que tenemos alguna responsabilidad en esto. El desangro de equilibrio, es como una cornisa permanentemente... Sí. Pero es bueno que la universidad tome esto, que el ministerio, que el sistema y su cúpula empiecen a mirar esto, que empiecen a mirar que hay que... No solamente hay que ser creativo en la escuela, hay que ser creativo en la creación de tiempos de mejora de la partida educativa del ministerio. Lo que permití va a llegar es que el año pasado, y esto es el estudio que estuvimos haciendo con el equipo con el que trabajo, el año pasado lo que se invirtió en educación creo que fue en total el 4.7 del... Este es el año. Entonces, esa famosa ley del financiamiento educativo que esperaba lograrse alcanzar ese 6%, ahora, ese 1.3%, ¿cómo impactaría tal vez en el sistema educativo para lograr todas las mejoras que tenemos? Si vemos los informes que tiene por educación, tenemos que llorar y salir todos corriendo o refundar la escuela o refundar la carrera docente, pero es un punto que siempre para es muy determinante de eso. Creo que sí, el financiamiento, pero también es la calidad de gasto. Porque yo puedo subir al 12% del PBI y vos mantenés la misma forma de gastar el presupuesto que existe. Bueno, lo más probable es que no haya resultados positivos a la salida de la caja negra con la misma gotita de agua, pero ¿quién se la devoró por el camino? Hay un problema con el gasto educativo también. Hay que revisar las estructuras del sistema educativo. Yo quisiera, después de haberlos escuchado durante esta hora y media, estoy relativamente impactado. Quiero decir, porque hace 45 años que estoy clases posgrado, no posgrado. He visto ejecutivos de todo tipo, en maestrías, en doctorado, he sido gerente general de compañías y realmente no podría ser director en la escuela. No podría ser director en la escuela porque me moría de ganas de meterme a hacer comentarios cuando vos hablaste del liderazgo, Alberto. El liderazgo de un director de escuela, yo diría, ni es comparable, ni deja de ser comparable con el liderazgo del director del IBM o del Global, o del Google, o de la compañía que quieran. Porque manejar un colegio con alumnos, profesores y padres, a lo mejor es mucho más complicado de sentarse con eso en la compañía, donde tengo gerente y ya está funcionando. Con lo cual, de lo que ustedes hablaron, es de lo que nosotros enseñamos en gestión de administración, ya que es una carrera larguísima para ser gerente general. Y de repente alguien aparece diciendo, director en la escuela, no le voy a contar nada porque no queda bien. Pero la verdad... Dividí por mucho con la escuela también. La verdad, realmente, lo que hemos escuchado, trabajo en Egipto, lo que hemos escuchado del liderazgo, de lo que han hablado ustedes de cultura organizacional, lo que nosotros enseñamos son expresiones. Nos pasamos años enseñando para que alguien pueda dirigir una compañía. Y que además, no tiene algo fundamental, que dijeron acá, que es la pasión. Porque realmente, yo creo que uno los escucha a ustedes y hay algo que va más allá del conocimiento. Y que tiene que ver con la actitud de las personas. Y eso es fundamental. Por eso me parece espectacular lo que hablamos, ¿no? Tengo compañeros de TED y cada vez que escucho esto, quedo más impactado. Yo quería compartir con ustedes, pero la verdad que las felicito. Me encantó escucharlas. Y si hubieran hecho una maestría en el doctorado con nosotros, se dan una clase a nosotros. Gracias. Hemos recibido una buena clase. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias. 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 Muchas gracias. ¿Qué hicieron el domingo? ¿Eh? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Esto que no se escuche. Que no se escuche, que no quede grabado, pero ya fue avisada el domingo. ¿Qué significa que lo que está contando es a hoy? No, 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 no. No, 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 no. Y su invitada final, de última hora. Pensamos que su jefa, la directora general se le complicó y bueno, la verdad que pensamos, Roxana, ¿quién mejor que Analia? Así que gracias por... Muchas gracias. Gracias por la confianza. y siempre fue en arte hay un artículo de Humberto Eco que habla de objetos hallados y hay obras de arte que se encuentran caminando a la playa que son guijarros y te lo llevas a tu casa y lo pones en el estado bueno te amo más gracias muchas gracias a todos inspectoras ¿qué es lo que se tiene?